Aprovechate de tu cordobesa. Ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovechá este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Y ahora sí, como habíamos prometido, para el tramo final de Mundo Agro, hablan Eduardo Pérez de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima y, por supuesto, las principales referencias respecto al remate que se ha concretado en la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, Eduardo Pérez, ¿cómo resultó el remate hoy aquí en la Sociedad Rural de Jesús María? Mirá, tuvimos un buen remate con 830 cabezas, 840 cabezas, entre Gordo e Invernada. Se vendió bien todo el oliviano, el consumo oliviano, el novillito. El novillito de 310, 320, 19 pesos, 19 hasta 19.50. Me parece una venta bárbara. El resto del novillo, entre 18, 18.50, anduvo todo medio rápido en esos valores. La hacienda que no da alquilaje por ahí, vale una moneda menos, ¿no es cierto? Porque el tema de que no se puede faenar, o sea que esa hacienda gorda que está saliendo de algunos filó, un ternero que vale 17.50, 17 pesos. O sea que hay mucha diferencia entre lo que está con los kilos a los que no está con los kilos. Es decir, se está buscando el interés por animales con quila. Sí, sí, lamentablemente lo que pasa es que está prohibido faenar bajo peso. Que bueno, eso está limitando mucho hoy a que no aparezca el gordo que tiene que aparecer porque la hacienda todavía está bajo peso casi toda. O sea, hay muy poco novillo que esté dando el quila real de los 330, 340. De ese novillo está entrando poco, o sea que hoy se nota una escasez en esa mercadería. Así que, bueno, los valores, por eso se logran esos valores también por el faltante de consumo que hay, ¿no? Desde ese punto de vista entonces, al menos en cuanto a los animales con mayor peso han conseguido muy buenas cotizaciones. Sí, anduvo muy bien todo. Tanto la vaquillona se vendió dentro de los valores del macho, la vaca también anduvo entre los 10 hasta 11 y pico y alguna que llegó a pisar los 12 pesos. El remate te diría que fue muy bueno. ¿Cómo continúa el cronograma de remates de consignaciones? Bueno, no, esta semana no, esta semana no tenemos. Pasamos a la semana que viene, el lunes que viene acá en estas instalaciones también. ¿Esperan reunir un importante número de animales? Y mirá, no es el mejor momento porque no hay sobrante de gordos en ningún lado, o sea que nosotros vamos a tener una muy buena invernada también el lunes que viene. Tenemos marcalique, unos terneros excepcionales. Así que también aprovechamos para invitar a todos los productores porque el lunes que viene, como hoy día, que tuvimos muy buen ternero, ¿no? Eduardo Pastelguía, hoy hubo un repunte en cuanto al valor de animales más pesados, más gordos. Sí, tanto en lo gordo como el repunte también se notó en la invernada, Julio. Valores que pasaron los 19 pesos en varios lotes. En la invernada lo mismo, de 18, 50, 19 y algo. Se notó, la verdad que se notó, probablemente porque hay menos cantidad de hacienda, menos cantidad de consumo, pero de todos modos estamos muy conformes con los valores obtenidos. Bien, en este caso con valores que superaban los 19 pesos, ¿no? Exactamente, hasta 1956, 1950 hizo lo gordo y ahí cerquita nomás los buenos lotes que había de invernada. ¿Qué están escaseando un poco los animales? Se ha cortado un poquito. En lo que yo manejo, digamos así, de unos amigos que tienen haciendas en los finlots, se nos ha cortado un poquito la cadena. Probablemente porque se demoró la compra en algún momento, entonces, bueno, nos quedamos sin el gordo y ahora tenemos que esperar algunos días para volver a recuperarlo. Bien, por lo que ustedes estiman que en los próximos remates tal vez se recupere este número importante de invernada. Sí, sí, se va a recuperar, con toda seguridad que se va a recuperar. Necesitaremos un mes, por decirle así, para recuperarlo gordo, pero yo creo que para entre mediados y fines de julio tenemos otra vez la misma cantidad. Llega la segunda edición de Santa Rosa Productiva, el encuentro agropecuario más importante del centro norte cordobés. Rodrigo Bosch, brindará pautas para manejar la nueva tecnología intacta en soja. Diego Ustarrós, mostrará cómo controlar las principales malezas problemas. Y Salvador Di Stefano, analizará qué sucederá en el segundo semestre con los mercados agropecuarios y la economía argentina. De Rapa, primera jornada para productores porcinos del departamento Río Primero. Además, gran estática de maquinarias y presencia de empresas líderes en insumos y servicios. Coffee Break, Agape Criollo y el sorteo de una estadía en Posada del Kenti. Venía Santa Rosa Productiva 2014, jueves 10 de julio, desde las 16 horas, en Club Atlético Villa Santa Rosa de Río Primero, la nueva capital de la agricultura. Organizan a Cipro y Portal del Interior. Apoyan Inta Río Primero, Mutual Club Atlético, Municipalidad de Villa Santa Rosa y Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Auspician, San Cristóbal Seguros, Dupont, Aca Obispo Trejo y AFA Piquillín. Con esta información ponemos punto final de esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el programa de mañana, por supuesto, con mucha más información para el sector productivo. Gracias por acompañarnos y será hasta mañana. Inta Expone en la Región NEA. Una muestra única. El 27, 28 y 29 de junio del 2014, con entrada libre y gratuita, los esperamos en el Centro Regional Misiones. Posadas. Inta Expone en la Región NEA. Ambiente, Cultura y Desafíos. Para todo el país y el Marcosur. Ambiente, Cultura y Desafíos.